No sé si tendrás en tu vida Que te dé cariño, tu amor, lo hice yo No sé si querrán atrasarte Después de amarte yo como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que te desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te sere O que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te lleve el beso En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás otra vez Que te queme tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera Te lo juro por esta como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que te desespere como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera O que te quiera o que te regañe como lo hice yo Tendrás quien te lleve las rosas En cada mañana como lo hice yo Tendrás quien te lleve el beso En cada regreso como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera Como lo hice yo 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 Solo lo hice todo